¡Jotillo! ¡Deténtenla! ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Por allá, se fue por allá. Fracasé, hija. ¿Quién le pudo haber hecho esto a mi hija? Luego le pregunté si necesitaba algo más y me dijo que no, que lo que quería era ir a ver a su amiga Brenda. Se paró y se fue. ¿Ahorita vengo ahí, mami? Ojalá que la clave de su perfil esté registrada. Gracias a Dios. Bianca. Bernardo. A ver. No puede ser. ¿Por qué dice que María ha estado chateando hace unas horas? ¿Estás viva? ¿Estás viva? ¿Qué pasa, Flor? Elena, me urge verla. Acabo de encontrar algo muy importante. ¿Qué cosa? Mira, mi mamá está cerca y no quiero que escuche. No quiero que se haga ilusiones. ¿Te parece si nos vemos en el dicho en una hora? Sí, sí, está perfecto. Salgo para allá. ¿Te has dicho algo de esto a tu mamá? No, no, no. Flor, no quiero ser negativa, pero lo más probable es que alguien más podría estar haciéndose pasar por ella. Es una práctica común para asaltar o secuestrar jovencitos que quedan de verse para tener relaciones con alguna chica. ¿Buscaste en sus contactos el nombre de Brenda? Sí, pero no encontré nada. Creo que lo mejor es que ambas revisemos el perfil de la computadora de María. Parece que mi mamá salió. Es mejor así, no quiero que sigas sufriendo. Mira, este es el perfil de María. No puede ser. Hace unos minutos alguien se metió otra vez desde el perfil de María. María dice, te late vernos hoy a las 8 pm. Felipe le responde, sí, me encantaría. María le dice, te veo entonces en la esquina del Parque de los Venados, Dr. Bertis y Miguel Lauren. Muero por verte, guapo, y que nos demos unos ricos besos. ¿Guapo? ¿Unos ricos besos? Mi hermana jamás expresaría así. Tengo que ir a ese punto para encontrarme con Felipe y con la persona que se está haciendo pasar por María. ¿Cómo? ¿Alguien se está haciendo pasar por mi hija? Flor, ya casi llegamos. ¿Estás conectada al perfil de María? Sí, aquí estoy en línea. No han escrito nada todavía. Recuerda desconectarte cada tanto para que la persona que se está haciendo pasar por María no encuentre bloqueado el perfil. Ok, entonces ahorita me voy a desconectar, pero voy a estar al pendiente. Cualquier cosa les marco. Llegamos. ¿Qué hora es? Siete cuarenta y cinco. Vamos a esperar en el coche. Hay que estar alertas. Ya son las ocho y cinco y no hay ninguna pareja encontrándose. ¿Bueno? Flor, ¿estás segura que no cambiaron la hora, el punto de encuentro? Déjame checar. Felipe acaba de escribir. Disculpa la hora, había mucho tráfico, acabo de llegar. María no ha escrito nada todavía. No, yo no puedo estar aquí. No, no, no. Clara, espera. Espera, es muy peligroso. ¡Clara! Disculpe, ¿usted es Felipe? No, 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 yo no soy Felipe. Joven, ¿usted es Felipe? No, no. ¿Usted es Felipe? ¿Usted se llama Felipe? No, no, no. ¿Se encuentra bien? Sí. ¡Cotillo! ¡Deténtenla! ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Se fue por allá, se fue por allá. ¿Estás bien? Sí. Muchas gracias, aquí los esperamos. Ahorita viene la policía, te van a traer una ambulancia. Gracias. ¿Cómo es que contactaste a María? Bueno, fue ella la que me mandó solicitud por Facebook. Y cuando la acepté me empezó a textear por Messenger. A mí me pareció muy bonita y platicamos un poco. Después ella insistió en que nos viéramos en persona. ¿Y hablaron por teléfono en algún momento? Ay, por favor, no te detengas. Dinos, yo estoy segura que quien te asaltó ahorita no es mi hija. Por favor, eres la única pista que tenemos para poder encontrarla. Bueno, ella, ella me pasó su contacto por Facebook y me llamó antes de que yo llegara para acá. Me dijo que le gustaba mucho y que estaba caliente y que quería tener relaciones conmigo. Pues yo le dije que también yo quería. Ella me dijo que trajera mucho dinero en efectivo para comprar alcohol y... y mota. Tranquilo, solo quiero que me proporciones el número de celular del que ella te llamó. Claro que sí. De hecho, solamente me robó la cartera porque cuando grité se echó a correr. A ver. Por cierto, la persona que me asaltó no es la misma chava de las fotos. A ver. No, este no es el número de mi hija. Pero este número nos puede ayudar a saber qué le pasó a tu hija. ¿Qué pasó, Elena? ¿Alguna noticia? Pudimos rastrear el número que tenía Felipe. Pertenece a Brenda Juárez del Gabo. Ya le proporcioné a la policía toda la información para que rastrearan desde dónde fue hecha esa llamada y ya pudieron dar con la ubicación de Brenda. ¿Y qué hay que hacer? El agente del MP encargado de la investigación aceptó que nos acompañes en caso de que María estuviera viva. Vamos a estar protegidas y a distancia todo el rato. Necesito que vengas ahora mismo al MP para salir todos juntos. Sí, voy para allá ahora mismo. Yo quiero ir, mamá. No, hija. No, es muy peligroso. A ver, mamá. María es mi hermanita y yo ya soy mayor de edad. Además, no pienso dejarte sola, así que vamos juntas. Está bien. Cuidado, por favor. Sí, sí, gracias. No, no se preocupen por esto, ¿eh? Gracias. Tranquilas. Muchas gracias. Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial ComoDiceElDicho.tv Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... ComoDiceElDicho. ... ...